Hemos conseguido unas 800 bacterias distintas aisladas de los suelos de Cantabria. Hemos realizado como unos 25.000 ensayos para buscar antibióticos y al final hemos conseguido como unas 100 bacterias productoras de antibióticos. Pues hemos recogido una serie de muestras de diversos sitios de Cantabria y algunos compañeros de Inglaterra para aislar bacterias que produjeron algún compuesto interesante. Lo que hemos hecho ha sido coger tierra de diferentes suelos y luego aislarla para poder ver qué bacterias pueden servirnos como antibiótico para enfermedades infecciosas bastante peligrosas. La Universidad de Cantabria, en la Facultad de Medicina, hemos participado en este proyecto junto con el IDIVAL y ha sido el primer grupo de alumnos de medicina a nivel de toda España que ha participado en este proyecto. En general los alumnos de medicina tienen un condicionante por encima que es el MIR y entonces no suelen implicarse mucho en este tipo de actividades. Sin embargo, este año ha habido un grupo de alumnos que lo han hecho y además ha habido un alumno que ha hecho el trabajo de fin de grado sobre esta iniciativa. Implicarse también en toda la problemática de resistencia a antibióticos me parece que es de lo más importante dentro de la carrera porque es un tema que no se habla mucho pero es algo que vamos a ver muchísimo en el hospital. Cada vez más vemos en Maldecilla gente que está aislada, con cepas multiresistentes y necesitamos realmente hacer un papel de concienciación tanto en los colegios como en el consultorio como para diferentes niveles de educación para que realmente la gente sepa utilizar los antibióticos por cómo no y sí utilizarlos y además que conozca la problemática porque es mucho más importante de lo que realmente pensamos. Gracias.